es muy buenas a todos aquí yo juegan tres gameplay y pues bueno estamos en zombie combat esta vez voy a jugar normalmente voy a jugar aquí en kachi vamos a jugar en evacuación y en fácil esta vez vamos a jugar ahora sí en evacuación es muy bueno y además que lo voy a jugar en fácil bueno hay que esperar a que comience y la linterna este mundo siempre que tener encendida la linterna buenos de armas voy a escoger esta a secundaria amigo entonces vamos a escoger esta yo no sé cómo pueda cómo me pueda ir en esta partida y no qué nervios nada más y que estar aquí en un mismo lado y esperar a que esa compuerta se abra uy 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 dónde están viniendo de por allá a los ahí a los ahí perdedores muéranse hay sí por cierto en este mundo todos los zombies flotan antes no lo hacían pero ya ya lo hacen así que ya es normal porque desde que descubrí eso estado flipando la primera vez que vi eso yo dije what the fuck estoy flipando y como tenemos que evacuar somos más personas así que le da más emoción ve aquí es donde hay que llegar aquí vamos a esperar aquí allá ya están disparando todos bueno hay que ser valientes a ver a ver a ver a ver a ver invisible podemos ver la vida de los zombies así que eso viene muy bien para este vídeo para esta partida vienen de allá y amigos no me estorbes están estorbando mucho somos una peña muy grande y además es tan fácil o sea esto lo voy a ganar o sea cómo no lo voy a ganar es bastante fácil bueno y además que casi no salen los los propios zombies más recargar voy a ver cuál es el la otra arma que yo tengo tengo esta arma hasta es un arma que quita más vida uno sea está buena con esta reviento también bueno ya casi vamos a poder salir pero no hemos podido pues asesinar esto digo ya nos podemos ir perfecto vámonos aprovechemos y nos vamos vale bien bueno acá vamos a apagar la linterna porque aquí no es necesario a ver ahí ya están viniendo ya están viniendo vale hostia que tiraco esta arma buena quita mucha vida pero no me dejaron que como somos tanto los matamos fácil lo debí poner en difícil qué hago entonces lo debí poner en difícil es que no casi no salen zombies y es como qué muy aburrido no le da emoción a la cosa por eso siempre me ha gustado jugar en difícil esta arma quita mucha vida pero ahora si se puso bueno no bueno si sobre todo mira es como flota bueno voy a elegir la otra arma la que tiene 30 horas así tengo más acción aún bueno lo único que hay que hacer en esta partida vigilar eso lo único que hay que hacer vigilar me gusta vigilar de verdad vea eso vea eso bueno ya ahora sí como que ya ya están saliendo mutantes en forma bueno aunque esto o sea literalmente no están en forma o sea muy flacos muy delgados ahí los mataron o sea estos de acá ellos me quieren me quieren matar bueno espera me la juego un poquito pero nada más un poquito uy madre mía corro 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 como nunca corro vale uy 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 mira hay que hay que aportar un poco de tiros o sea cada quien pone su granito de arena y va matando vale entonces de allá es donde vienen ya sabemos pero bueno ya nos podemos ir hay que aprovechar y nos vamos uy vea que sangrero bueno la sangre se deshace todo se deshace excepto el mapa donde se deshaga el mapa es que nos morimos todos pero bueno te imaginas vamos a esperar a que llegue toda la peña que somos como 20 20 mil bueno ahí ya están llegando ay mira madre mía eso fue rápido bueno claro obviamente estamos en fácil pero wow la sangre todo esto está muy fácil o sea yo no me acostumbro a jugar en fácil que es esto por dios para el siguiente gameplay obviamente lo voy a poner en difícil voy a volver a jugar en este mismo minijuego que es evacuación y lo voy a poner en difícil porque es que de verdad esto estresa más fácil me estreso sin hacer nada que cuando están a punto de ganarme de verdad sinceramente pero bueno es que me gusta darle emoción a la cosa de ahora en adelante ya no voy a jugar evacuación en fácil lo de survival si survival en fácil si porque survival toda la vida ha sido difícil así que bueno evacuación como que es más fácil entonces es mejor jugarlo en difícil y con toda esta peña con toda esta peña que me puede ayudar con toda esta peña que me puede ayudar entonces ay además no tengo que gritar pues porque como es fácil o sea porque voy a gritar ay dios mío que vienen los zombies que me no que me matan no o sea nada de eso se ha pegado unos gritos a veces bueno vamos a meternos por acá ah que está cerrado ah que es por acá amigos por acá genial ay sabe que yo no sé si esta puerta se va a abrir en 3 2 1 mierda mierda soy tonto tenía que llegar al lugar antes de que se estallara y flote ah mierda que hice no no macho esto esto no salió como yo quería pero bueno sabe que gracias por ver el video ay no no la vuelvo a cagar no la vuelvo a cagar y para el siguiente episodio también voy a jugar en evacuación pero lo voy a poner en difícil y voy a ver si ese si lo puedo ganar o sea pierdo el fácil y puede que gane el difícil no se sabe así que bueno gracias por ver el video y aquí se despide juegan 3 gameplay adiós adiós y y y y y y y y